Esta calle es el punto de recogida, hay que despejarlo. Eso significa que no debe haber Locus en tierra ni Nemesis en el aire. ¡Sí! ¡A por esos Troikas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! 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 ¡Nos están sanqueando! ¡Aquí! ¡Al suelo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vienen hacia aquí! ¡Explota, nena! ¡Regrupaos! ¡A cubierto! Estoy satisfecha con nuestro progreso. Tengo entendido quién localizado a otro melón. Nuestra estrategia no ha cambiado. Si le cortamos la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá. Ganaremos esta guerra. Solo es cuestión de tiempo. ¡No! ¡Hemos venido por algo ahí a Resonador! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! Control. Aquí el soldado Fenix. El teniente Kim ha muerto. Nos hemos caído dentro de la tumba y tenemos que salir de aquí. Repite, Alpha. ¿Kim está muerto? Confirmado, Control. Ha muerto en acción. Recibido. Hay un patio en el otro extremo del edificio. Esa es vuestra mejor apuesta. Recibido. Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos. No hay duda de que aquí no podemos quedarnos. ¿Tú eres Beard? Pues claro, imbécil. La pregunta es quién eres tú. ¡Mierda! ¡Silencio! No os mováis. ¿Qué era eso? Una Berserker. Callaos. Puede oírnos. Y olernos. ¡Yo me voy de aquí! ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios mío! Control aquí, Delta. Tenemos un Berserker en las proximidades. Necesitamos consejo. ¡Que nadie dispare, Delta! Las armas normales no funcionan. ¿Sigues teniendo el martillo del alba? Afirmativo, Control. Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite. Sácala fuera y usa el martillo. Eso es lo único que funcionará. Afirmativo. Corto el cambio. Muy bien, chicos. Esperad. Hemos venido a ayudaros. Y eso es lo que vamos a hacer.